Un saludito ya para toda la banda de Facebook Ya con el compa Chris Vamos a aventar este covercito Una canción muy bonita ya que se llama Aunque te enamores chiquitita dice Aunque te enamores otra vez mi vida Aunque te dejas todo Aunque seas feliz Aunque te enamores Y te quiera mucho Vivirás pensando Siempre, 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 siempre Me llevarás corazón y bien ¿Quién te siempre recordarás? Me olvidarás siempre a ver Y aunque tú estés lejos Y aunque nunca vuelvas Vivirás a mí Pensando en mí Siempre, siempre me llevarás No podrás jamás olvidar Y aunque te hablen de amor Siempre, 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 siempre me llevarás En tu corazón libre En tu corazón libre Siempre, siempre, siempre recordarás Y no olvidarás que te amé En tu corazón libre Siempre, 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 siempre recordarás Y no olvido a los que te amé No olvido a los que te amé